Es la segunda vez que llega a Cienfuegos para participar en este certamen. Regresa para celebrar su cumpleaños 80. Y es que para Leo Brauer aquí se defiende a la guitarra como instrumento y forma indiscutible de expresión artística. Este festival se hace con muchísimo trabajo, con muchas cosas de la cultura que necesitan apoyo. Y cualquier apoyo, moral aunque sea, es bienvenido en todo sentido. Para la guitarra que es el instrumento nacional, vamos a decirlo así, sin exagerar. Para la cultura en general y el esfuerzo enorme que hace la provincia para un festival de esta categoría, con ese nivel altísimo de guitarra que hay aquí. Esta vez el Ateneo del Teatro Tomás Terry fue el escenario para el concierto inaugural del cuarto concurso y festival de guitarra Edgardo Martín Inmemorial. En el resto del festival creemos que la expectativa va a ser muy buena, muy alta, con muy excelentes conciertos. Pues tenemos grandes invitados tanto del ámbito nacional como internacional. La presentación unió a la Orquesta de Cámara Concierto Sur y al dúo Concuerdas, quienes interpretaron una suite compuesta por el propio Leo Brauer a partir de arreglos a siete temas de los Beatles. Quisimos prepararle algo bien bonito al maestro, hicimos como pudieron ver una primera parte solista, donde incluía obras del maestro, después el dúo Concuerdas, hicimos tres obras y esta última parte era un regalo especial que él no esperaba. Esta versión es tan hermosa y tan cuidada, tan profesional, que es admirable. Hasta el próximo jueves sesionará en Cienfuegos este evento, que incluye conferencias, presentaciones de libros y la premiación del concurso en el que participan estudiantes del nivel elemental de guitarra en varias provincias. Anai González Figueredo, Notisur.